La muerte de Paurán Comido 40 años antes, los tres hijos de Paurán comenzaron a competir por la posición de su padre, llevando a la violencia y la corrupción. Y durante este tiempo de insurgencia, los ladrones de Gadiantón comenzaron a ejercer una influencia maliciosa sobre algunas personas. Los lectores modernos pueden reconocer fácilmente cuán peligrosos eran los ladrones de Gadiantón para la estabilidad de la sociedad nefita. Mormón escribió, Veréis que este Gadiantón probó ser la ruina, casi la completa destrucción del pueblo de Nefi. Muchas lecciones están incluidas en las historias del libro de Mormón sobre los ladrones de Gadiantón, especialmente en lo que respecta a la necesidad crucial de un liderazgo justo y sostenible. Afortunadamente, un modelo alternativo para transiciones suaves y altruistas en el liderazgo se encuentra en la Iglesia de Jesucristo hoy. Como explicó el elder Russell M. Nelson, El llamamiento de 15 hombres al santo apostolado nos proporciona gran protección. El Señor creó un extraordinario sistema de gobierno. Los contrapesos y las protecciones abundan para que nadie pueda conducir a la Iglesia por mal camino. Y ahora ya sabes por qué.